Los problemas de seguridad pública no solamente afectan a todo el país. La verdad es que hemos visto situaciones casi grotescas en el último tiempo, que hasta la escolta presidencial es objeto de asaltos y robo. Pero en nuestra región estamos también con situaciones graves. En estos días, la Municipalidad de Hierbas Buenas ha sido objeto de robo significativo. Y lamentablemente, en estos días se ha cumplido un año desde que se cometiera el asesinato de dos conocidos profesores de la región que hasta el día de hoy no ha podido ser esclarecido. No hay ningún avance en la investigación. No se sabe quiénes participaron en estos hechos y por lo tanto sus asesinos están en plena impunidad. Esto marca los fracasos que está teniendo el sistema de prevención y de investigación en casos de delincuencia. Y creemos que hay aquí una deuda pendiente a la cual el gobierno debe darle la máxima prioridad. Estamos pidiendo que se acelere la Agenda Corta de Seguridad Pública y esperamos cada vez medidas más ejemplares para poder evitar o dar señales que eviten la comisión de delitos de esta naturaleza. Pero pareciera que no es suficiente. Tendremos que preocuparnos de toda la cadena. Desde la prevención para que los carabineros tengan más atribuciones, la investigación para que ésta sea más eficaz, de los jueces para que éstos no sean garantistas y sancionan a las personas como corresponde, y finalmente en el proceso de privación de libertad para que las cárceles sean también lugares de rehabilitación para poder recuperar a las personas, ya que un porcentaje muy alto de los crímenes son cometidos por reincidentes. Creo yo que si no trabajamos en toda la cadena va a ser muy difícil que logremos darle más tranquilidad a la gente que hoy día siente que la inseguridad o que la batalla contra la delincuencia les hace ser muy cautos en salir a la calle porque temen ser objeto de un asalto, un robo o de cualquier otra situación que los victimice por delincuentes que no tienen las sanciones correspondientes.